Todos los beneficios de usar este escapulario. El escapulario de los dolores internos del corazón de Jesús y de la Inmaculada tiene varios puntos a los cuales hoy vamos a tratar. Los primeros tres puntos se refieren a esa idea material. Primero, nuestra identidad. Nosotros vemos en el escapulario a otras personas que se identifican con la defensa de la Inmaculada y de los dolores internos del corazón de Jesús. Segundo punto, aquella persona que utiliza el escapulario quiere trabajar por la Inmaculada como su emperatriz, como su reina y también, por lo tanto, se consagra a ella y al corazón de Jesús. Y por último, es una profesión de fe. Nosotros creemos firmemente en el dogma de la Inmaculada Concepción y también en las apariciones de los dolores internos del corazón de Jesús y todo lo que atrás bíblicamente y en la tradición de la Iglesia, pues conserva. Segundo punto, y ahí venimos otros tres puntitos sobre las ideas espirituales. Primero, nos habla de la imitación, la imitación a quien imitar a la Inmaculada que está al frente. ¿Para qué? Para que de esa manera reparemos el corazón de Jesús, la Inmaculada, que ha sido la persona que más amó a Jesucristo en la tierra, sabe cómo podemos quedar bien con Jesús. Y de esa manera, pues nosotros también vamos a hacer todo lo posible para evitar el pecado. Por eso el segundo punto es que nos advierte del pecado. Alguien que está continuamente pensando en imitar a la Inmaculada, a la Virgen María, pues está buscando evitar el pecado. Y tercero, nos muestra que la Inmaculada es el camino al corazón de Jesús en sus dolores internos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de utilizar este escapulario? Pues el primero es que la Inmaculada ha prometido que ella estará con nosotros todos los días, todos los momentos de nuestra vida. Segundo beneficio, su ayuda en momentos difíciles, especialmente en el momento de la muerte. Y tercero, su protección maternal en todos los momentos de nuestra vida y en aquellos en los que necesitamos más de ella. Así que este escapulario no solo nos hace pensar en la Inmaculada, sino también nos hace trabajar por ella y por los dolores internos del corazón de Jesús. Porque así como por María vino Cristo, así nosotros trabajamos por María para que venga Jesucristo y reine.